Me tocó venirme corriendo para acá, weón, para no dejarlo sin stream, literal, porque hoy tenía ganas de hacer stream todo el día, me tocó apagar y venirme para acá. ¿Cómo vamos? ¿Cómo no vamos? Esa foto que es la historia. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué apague stream, weón? ¿Por qué me dio rabia gonorrea? Porque me tienen podrido ese mismo problema, weón, ya, esperen que se termino. No, no me bañé, yo para qué me voy a bañar si estoy en el rancho o me baño en la noche. ¿Ustedes creen que qué? ¿Para qué tengo casa? ¿Para oler a mierda si quiero oler a mierda? Es que Robloso te mato. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Por qué apago estúpido, pillen? Les explico. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me da rabia a mí? Weón, a ver, a ver, yo les explico. Es que me da mucha rabia, si hablar de esto me da mucha hijueputa rabia, pa. Hablando claro, brother. A ver, primero, a mí no me gusta que me baje la media si es porque se está cayendo el streaming, ¿sí me entiende? Que baje la media de viewers pues porque estamos haciendo algo que no le gusta a la gente bien, pero que baje la media de viewers simplemente porque se está cayendo, eso es una mierda. Y en realidad no es que paguen menos porque pues ya tengo un contrato bien establecido. En realidad no es que paguen menos, sino que, bro, a mí me gusta hacer bien el trabajo. A mí no me gusta que porque yo ya tengo un contrato que Kik me paga mucha plata, yo ya a mí no me importe la media, ¿sí me entiende? A mí me gusta demostrarle a Kik que aunque él me pague mucho, yo mes a mes le mantengo los viewers, mantengo la gente y que él vea a Gonorra, que a mí me gusta camellar, es normal, pa. Usted no puede coger y que le paguen un montón de plata y que por eso usted ya empieza a ser extendible 24 horas y solo querer ganar plata, pa, usted sabe que yo nunca he hecho esa mierda, huevón, real. O sea, por eso Kik a mí me quiere, porque mi contrato, le pueden preguntar a Carlos, le pueden preguntar al que sea, hace un contrato de un año donde yo puedo tener la media de mil viewers si quiero y a mí me van a pagar la misma puta mierda. Lo que yo me refiero es que a mí no me gustaba jala porque después Kik, o sea, se lo juro, literal, no les miento, huevón, como digo, le pueden preguntar, todo el mundo lo sabe, Steven lo sabe, que Steven sabe cómo funciona mi contrato y casi todos los streamers saben cuál es mi contrato, los que están en Kik, pero en realidad no es que si baja la media me pagan menos, es que si baja la media, Kik obviamente va a decir, uy, esa gonorrea que le estamos pagando un montón de plata y no le importa mantener un número de viewers grande y la idea de gonorrea es hacer las cosas grandes, hacer las cosas bien, seguir rompiendo, ¿sí me entiende? Entonces, ¿qué pasa? A veces yo prendo temprano y a veces yo hago cosas y no me importa si baja la media, pero que baje la media porque se cae el streaming. Papi, eso es una mierda, real, eso es una mierda, eso no puede ser así, bro, porque la gente se aburre y a mí no me gusta hacer stream donde todo el mundo tenga que ser eso es una mierda, ¿sí me entiende? Es así, la arregló, no, la arregló no, es la realidad, ¿sí me entiende la realidad? Se lo dije a sus maricas en la cara para que ellos entendieran, porque es que ellos también se relajan, huevón, si uno coge y les dice, es que si yo no les digo papi, se los dije literalmente porque ya me tenían podrido. Vean, ¿qué pasa? A ustedes muchas veces, porque ustedes son mis views, ustedes son la gente que me ve, hay mucho niño rata aquí, entonces cuando uno coge y regaña a alguien del equipo de trabajo, ustedes, ay, pero Huescol, ¿cómo trata a sus amigos? No papi, es que son amigos míos, pues es que ellos están trabajando, a ellos se les está pagando, ¿sí me entiende? Es la realidad. O sea, bro, los que dicen que es salvado y lo que sea, aunque ustedes crean que es como la primera vez, este es mi trabajo también, ¿sí me entiende? Si yo no quiero que baje la media, eso no tiene nada de malo, huevón, aunque a mí me paguen por media, deben ser estúpidos, pa, que es que esto es un trabajo, huevón, y por eso yo cada día trato de mejorar Gonorrea, aunque ustedes crean que es verdad lo de la media, no tiene nada de malo, porque es mi puto trabajo, ¿sí me entiende? Ustedes quieren que yo haga cosas chingas y que te hagas cosas... Bueno, hay que hacer las cosas bien, brother, es la realidad, hay que hacer las cosas bien, hay que trabajar, huevón, entiendan, huevón, que eso es lo que me ha dado todo a mí, y a mí no me gusta venir aquí y darles una mala calidad, o a ustedes les gusta ver ese acepten que no pueden con el chamaquito en un puto gimnasio, a mí eso me estresa, huevón, porque yo sé que a ustedes tampoco les gusta ver eso, huevón, a ustedes no les gusta ver que se les caiga el streaming, entonces a mí me da mucha rabia, bro, vean, yo apagué el streaming, dejé de hacer ejercicio y me vine para acá, y tenía planeado, llévalos a Mahalo para que vieran cómo está Mahalo de chimba, llévalos a la W Merch, pero yo no voy a hacer un stream, huevón, donde se está cayendo cada segundo, porque a la gente no le gusta eso, bro, ¿sí me entiende? Es la realidad, huevón. Hay mucha gente tirando la buena a ti, pero voy a poner monstruo, porque cuando uno habla de estos temas, es bueno que haya gente adulta, bro, real, y lo voy a hablar porque es algo que me parece muy importante, cucho, me parece muy importante hablar de esto, marica, para que la gente también entienda muchas cosas, huevón, vean, sucede, acontece lo siguiente, párenlo, a ver, voy a poner el modo sub, oye, me va a quedar stream toda la tarde igual, pero, eso no hace falta que, yo pongo stream, chat solo de suscriptores, ahí está, a ver, ¿qué pasa? Ahora sí les explico, desde el principio, ¿sí me entiende? La vuelta es así, yo tengo un contrato en Kik, ese contrato en Kik, a mí se me vence como en mayo del año que viene, ¿sí me entiende? El contrato que tengo es un contrato, donde a mí, me dan mucho billete, se los digo, de verdad, es mucho billete, huevón, y obviamente eso me cambió la vida, ustedes lo han visto, huevón, porque gracias a esa plata, yo he emprendido, he hecho negocios, y he hecho muchas cosas chingas, que me han dado más billete todavía, yo no puedo ser tan mierda, huevón, con Kik, de llegarle un mes, huevón, y mostrarles y decirles, mi media bajó a 10 mil, ¿qué van a pensar ellos? Hasta gonorrea, le damos un contrato, ni el hijueputa anual, y se nos relajó, y papi, así no es huevón, de verdad, así no es pa, usted tiene que responder bien con su trabajo, ustedes ven que yo nunca hago lo que hace la mayoría de streamers, y es la realidad, los streamers que tienen contrato acá, hacen extensibles, huevón, nacen 24, 40 horas antes de acabar mes, y no les importa, porque mucha gente le gusta solo a tener dinero, tener la plata, huevón, y ustedes saben, huevón, que yo de verdad en esto he sido dedicado, por lo menos he tratado de mantener siempre un número, y responderle aquí, como ellos me han respondido a mí, que me han patrocinado el evento, me han tenido cosas, papi, y esos maricas me tienen al día, entonces yo les tengo, yo los tengo que tener al día también, si me entiende, en realidad no es que me baje la plata, vea, yo lo digo acá, y lo digo públicamente, yo no voy a quedar como una puta mierda delante de mis amigos, este contrato que yo tengo, lo sabe Carlos, lo sabe Steven, lo sabe Mr. Steven, lo sabe Leandro, lo sabe Chanti, todos saben que yo tengo el mejor contrato, que es que mi media no afecta en mi contrato, si me entiende, mi media de viewers no afecta en mi contrato, y yo menciono nombres para que yo no voy a quedar como un falso, es la realidad, mi media de viewers no afecta en mi contrato, en lo que sí afecta es en lo que yo me sienta, y yo siento que es una gonorrea, usted está recibiendo un montón de plata, y usted después a final de mes no respondele a la plataforma, porque la plataforma tiene que decir, gonorrea le estoy pagando un montón de plata a este man, pero vale la pena, esa gonorrea hace cosas chimbas, y lamentablemente huevón, ellos lo ven por medio de los números, ellos no lo ven por medio de calidad o contenido, si me entiende, entonces que es lo que me da rabia a mi huevón, primero, a mi en streaming, me da mucha cosa regañar a un trabajador, porque los niños no entienden huevón muchas cosas, no entienden que si usted le está pagando a alguien por ser ingeniero, él tiene que responder por ser ingeniero, y ya, y si yo lo regaño, lo tengo que regañar, porque ese es el trabajo del huevón, es la realidad brother, si me entiende, yo no puedo coger y ponerme a mover cables, y hacer esto, si no me toca a mí, a mí no me están pagando por eso, a ellos se les está pagando por eso, y cuál es la rabia, y lo que a mí me dio rabia gonorrea, y lo que me enoja, gracias Lucifer, que brother, escucho, pa, de verdad se los digo, esto viene pasando hace mucho rato, huevón, esto viene pasando hace meses ya, entonces yo siempre les digo, huevón, vea, cuando yo haga IRL, que yo normalmente no haga IRL, lleguen a la casa, hagan pruebas, y cuando ya tengan las pruebas listas, me dicen si se puede o no se puede, prender IRL, pa qué, pa yo no perder mi tiempo, y que la gente no tenga que ver un stream, acepten que no pueden con el chamaquito, todo el puto directo, por qué, porque a mí me preocupa obviamente, que ustedes vean algo de mala calidad gonorrea, porque yo tenía planeado un día, rechimba para ustedes, pero si se cae en un gimnasio, huevón, donde la señal va alto, se va a caer todo el día, se va a caer todo el día, entonces, qué pasa, qué tengo yo ahorita, cuál es mi rabia, que es que no ha pasado una, ni dos, ni tres, ni cuatro, esto les pasa así un montón, y saben cuál es la misma excusa, ay, es que esto está fallando, les he dicho, cambien eso, huevón, cámbienlo, manden a comprar otro, es que es el trabajo de ellos gonorrea, yo solo les estoy pidiendo, que hagan su trabajo, literal, no les estoy pidiendo más huevón, ey papi, hagan su trabajo socio, y siempre es una excusa, para escudarse, de su maricada huevón, siempre es una puta excusa huevón, y ya colapsé, bro, no buscan soluciones, nada, tienen un mismo aparato dañado, hace como tres meses, y siempre, ay es que está dañado, y yo siempre les vengo diciendo, entonces cámbienlo, entonces pidan otro huevón, ellos lo que quieren, es que yo haga su trabajo, eso es lo que quieren huevón, que yo haga su trabajo, y eso no es de, ah gonorrea, es que cualquiera se puede equivocar, papi, es que cualquiera se puede equivocar, una, dos, tres, pero estás como la séptima, y siguen con la misma mierda huevón, siguen con la misma excusa, es la misma excusa de todos, de todos, es la misma excusa huevón, de siempre, si me entiende, no han buscado una solución huevón, no quieren buscar una solución, no quieren trabajar, entonces, espérate, yo baneo este marica de raza huevón, parce, real, real, muchas veces usted tiene que coger, y, brother, regañar, muchas veces usted tiene que coger, y, 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 marica, decilo, de ahora en adelante, que pasa, desde este día, para arriba, todo mi equipo, de producción, cambia totalmente, yo ya no voy a seguir trabajando con ellos, porque ustedes lo ven como, como amiguitos, ustedes lo ven como gente así, ustedes lo ven así, pero yo lo veo desde el trasfondo de todo huevón, y ya me están escupiendo la cara, para mí eso es escupirme la cara, bro, de verdad, para mí eso es salir, coger, cobrarme, cobrar plata mensual, y no hacer su trabajo, literal, eso es eso, entonces yo necesito a alguien profesional, que, que, que venga aquí en la mañana, haga pruebas de señal, y, papi, ¿cómo es que cogen y prenden stream, y en la casa ya se está cayendo el streaming? Y uno les pregunta, ¿por qué? Ah, yo no sé, o sea, que no hicieron pruebas, porque si hubieran hecho pruebas, me hubieran dicho desde antes, que la señal estaba mala, ¿sí me entiende? Entonces vienen aquí dos horas, y uno se levanta, y los ve sentados en el mueble, entonces, ¿para qué vienen dos horas antes? Para sentarse en el mueble, hagan pruebas, hagan pruebas de señal, hagan pruebas de internet, no funciona el aparato, díganmelo, y ya yo me siento acá, y hago mi vuelta, y no hago el IRL, es que es la realidad, bro, es la realidad, weón, ya eso me tiene podrido, todas las cosas chingas, que se pueden hacer IRL, y yo me voy a quedar, weón, con un equipo de trabajo, que no quiere préstarse para eso, bro, así no se puede, weón, la gente no puede comprar eso, son parcero y todo, pero camello es camello, weón, y a mí me está atrasando, eso pa, me está atrasando pa, se lo digo, es que como les digo, uno pasa una, dos, tres, pero ya como la quinta, esta ya es como la quinta, weón, esta ya es como la quinta, eso no tiene sentido pa, o más, o más de cinco, weón, y claro, yo voy para Japón, tengo un viaje a Japón, ¿usted cree que yo me voy a llevar un equipo para Japón, para que allá me diga, ay, es que está fallando el aparato, pero usted ve todos los streamers, con los ra que tienen el mismo puto aparato, y hacen stream por todo el mundo, y la gente me dice a mí, es que usted no sabe, mira lo que hace esta gente, ¿usted cree que Speed se preocupa por la señal? eso lo hace al que le está pagando, eso no le toca a Speed, eso no le toca a Speed, weón, es la realidad, weón, eso le toca al que le está pagando, para eso Speed le está pagando, esa es la cosa, a Speed poco le falla, a Speed, a Dean Ross, porque tienen un equipo parica, que se preocupan por hacer un buen streaming, weón, entonces, es un gimnasio donde la señal va 100% buena, donde está bien señal, donde todos tenemos la señal al máximo, y a nosotros se nos cae, y es como que, entonces, ¿el problema de quién es? el problema es de ellos, porque ese aparato, viene fallando hace meses, y no han hecho nada al respecto, nada weón, nada al respecto, cuando le digo nada, es nada, y la excusa es, ah, es que hay que pedir garantía de esto, pídanla, ah, es que hay que comprar otro, cómprenlo, ¿quién está poniendo problema de plata? nadie, marica, simplemente quieren que yo haga el trabajo, es lo que ellos quieren, va papi, yo me quedé esperando a ver si lo cambiaban, yo me quedé esperando a ver que lo hacían, nunca lo hicieron, se relajaron totalmente, pero claro, cuando uno los lleva a España, los lleva a conocer el mundo, eso, ¿usted cree que yo me voy a llevar un equipo de esos, de trabajo para Japón, a gastarme un montón de plata, weón, porque son 20 millones por persona, y no sepan hacer su trabajo, ni por el hijo de puta, weón, si van a ir a conocer Japón, Disney y eso, tienen que trabajar bien, ya, ya bro, es que papi, no se me pueden relajar así, weón, ya, marica, es un stream tan básico, con los rayos, no son capaces de manejarlo, no se puede, no se puede bro, y yo lo hablo aquí, porque ustedes son mi gente, si me entienden, yo lo hablo aquí, porque yo no tengo pelos en la lengua, pa, si yo tuviera que decir, hey, Gonorrea, apague stream, porque la media de viewers baja, y gano menos, yo se los digo, ustedes saben que yo no tengo pelo en la lengua, la media de viewers baja, y gano menos, normal, ustedes lo van a entender, porque es que este también es mi trabajo, pero realmente, ni siquiera es así bro, realmente es que yo, quiero responderle bien a Kik, y hacer las cosas bien con Kik, demostrarle que yo puedo tener números altos, que yo puedo hacer cosas chingas, y cuando haya media baja, y cuando la media sea baja, que sea porque estamos jugando, y que los que les guste, sea que les guste, pero no porque se está cayendo un streaming, eso brother, es bajar la media innecesariamente, eso es de decirle a Kik, uy mariqui, porque tienes la media de 15 mil viewers este mes, ah, porque sale un, acepten que no pueden con el chamaquito, cada 10 minutos, porque ustedes saben que mucha gente se va, cuando el stream se empieza a caer, porque eso es estresante, eso es agobiante para mucha gente, huevón, la gente no quiere eso bro, y a ustedes hay que darle lo mejor pa, es la realidad, gonorrea, ustedes son los que me tienen, número uno a mí, ustedes son los que me tienen a mí millonario, ustedes son los que me tienen a mí, con un montón de plata, como puta yo no voy a ser capaz de responderles, con un stream de calidad, si me entiendes huevón, papi no se puede, entonces marica cree que está trabajando, con un hijueputa huevado pa, esos maricas creen que están trabajando, con un pelagato pa, están trabajando con el número uno, si no están a la altura del número uno, pues vayan trabajando con el número dos, con el número tres, con el cuatro, pues no trabajen conmigo, ya ahorita cogí, lo reprendí, y ya todos están echados, ¿por qué? porque es que eso, papi sabe que yo les dije, yo no voy a volver a hacer IRL, hasta que no arreglen ese problema, eso se los dije la última vez, y saben que, les dije que IRL, llegaron todos, se quedaron ahí desde antes, se quedaron en el mueble, no hicieron una hijueputa prueba, ni una sola, y ni siquiera cambiaron el aparato, entonces huevón, eso para mí es escupirme la cara, eso para mí es escupirme la cara, pa, de verdad, eso es una falta de respeto, huevón, ni la triple hijueputa, eso ya es una falta de respeto, bro, literal, entonces yo planeando viaje a Japón, yo planeando llevándolos a todos, yo planeando mi equipo, y esos maricas, durmiendo, eso es, literal, eso es huevón, no. ¡Gracias!